Siguiente, me vea. Tiene presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este panel es un esfuerzo y un trabajo coordinado que hemos hecho con CRS y con el IICA. parte de las famosos compromisos que necesitamos. Así que de esto se trata la información. que vamos a compartirles. Yo voy a pedirle entonces a la ministra Laura de Honduras para que pase por favor acá con nosotros. También Alejandro, que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, para que nos acompañe también a la parte de la... Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. para que nos comparta, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es un tema que realmente creo que es un problema. Entonces, eso se comunica. Entonces, eso también demuestra la voluntad política y eso también demuestra la voluntad política. Es un tema que se apagó las verdaderas prioridades del sector están reflejadas ahí. Pero no ha sido un proceso fácil, pero es un proceso cíclico. Entonces, es muy importante. Esa primera ronda que se dio alrededor de dos mil quinze, dos mil dieciséis. Ahora las nuevas que fueron presentadas en 2020 y cada cinco años los tenemos que actualizar. Entonces hay mucho espacio para mejora y desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura hicimos un análisis, porque hay muchas guías que dicen que debería de hacer la agricultura. Pero lo que queríamos ver y lo logramos a través de una serie de como más de 200 entrevistas es qué han sido los avances verdaderos, cuál ha sido la experiencia actual de los ministerios de agricultura en la implementación de los elementos agropecuarios de las NDCs. Y fue muy reveladora y algunas cosas que realmente no eran tan sorprendentes. Obviamente uno es que la participación tanto en el proceso como la implementación es fundamental y eso tiene que aumentar en cuanto a la participación y liderazgo del sector. Sabemos que hay varios temas que son prioritarios para el sector, pero que no se lograron incluir el instrumento por falta de datos, por falta de posibilidades de implementación. Entonces esas son cosas que se puede ir mejorando en el tiempo. Y también cómo conllevar una implementación más minuciosa, más planificada, que realmente trae a la mesa los actos, actores que se necesita para realizar las visiones que tienen y que sea más inclusivo. En cuanto a la participación no solo del sector público agropecuario, sino de los diferentes gremios y organizaciones de productores y otras organizaciones de cooperación y desarrollo que realmente tienen que tener una mano fuerte en la implementación si realmente vamos a mover la aguja en campo. Segundo, que realmente necesitamos aumentar el mainstreaming o la integración, que la NDC como si es un instrumento como cualquier otro instrumento político, pero cómo se usa para guiar y asegurar que los riesgos climáticos estén considerados dentro de la política pública, toda la política pública del sector. El financiamiento obviamente es otro que es sumamente importante y que no podemos depender solo de subvenciones. Tenemos que pensar más creativo, analizar las NDCs y ver qué se puede financiar con otro instrumento financiero más innovador, con un bono verde, atrayendo inversión del sector privado, dónde está el rol de los aseguradores para realmente reducir el riesgo de inversión en el sector y lograr acción a mayor escala. Cuarto, sería la parte de monitoreo, reporte y evaluación. En cada país de la región SICA, están tomando un montón de acciones climáticas que no necesariamente se contabilizan. Y cuando no se contabiliza, es más difícil aprender de los procesos, cortar el proceso de innovación y poder medir no solo el proceso, los avances en el proceso, sino en el impacto. Cuáles son las medidas que realmente nos están llevando, dónde queremos llegar, cuáles son las medidas que nos están dando los co-beneficios que necesitamos y que realmente son más eficaces en las inversiones que estamos haciendo, donde podemos aumentar resiliencia a la vez que logramos reducir emisiones, aumentar productividad, tener beneficios para la biodiversidad o para el agua. Entonces, hay una fuerte necesidad de fortalecer los marcos de monitoreo, reporte y evaluación en la región, más que todo en el lado de resiliencia. Y finalmente, creo que el punto de reconocer que es un instrumento vivo, es una guía. Cuando hablamos de las NDCs, no estamos hablando solo de esos instrumentos, sino de los planes sectoriales de adaptación, los instrumentos de mitigación, y en particular las estrategias a largo plazo, donde el agro sí tiene que informar el proceso para asegurar que los recursos técnicos y financieros que necesitamos para fortalecer la transición del sector, para seguirlo moviendo hacia la sostenibilidad, estén tomados en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Kelly. Creo que uno de los de lo que hemos conversado justamente es los retos de cómo vamos haciendo ese ordenamiento de agendas. Tenemos aún 20-25 a la vuelta, donde hay un nuevo reporte que hacer. Y esa sistematización y esa identificación y valorización de que sí aporta y contabilización, es una de las cosas que del sector agropecuario se está trabajando. Y entonces, quiero dejarle el micrófono a la ministra Suazo, un poco para que nos comparta cómo ha iniciado Honduras a aprovechar ese ejercicio de ordenamiento de agendas. Hay un trabajo que hacer, pero ya lo iniciamos. Así que, ministra, le dejo el micrófono. Gracias. Bueno, al compartir la experiencia desde Honduras, como he estado mencionando en otras participaciones, la prioridad, prioridad nuestra es que hay alimento y que haya seguridad alimentaria. Entonces, cuando usted trabaja bajo una demanda de seguridad alimentaria, los otros temas son igual importantes, pero son implícitos. Por ejemplo, el hecho de contar con el agua, el hecho de tener un suelo fértil, pero tener agua y tierra está también vinculada con el ecosistema en términos de contar con el bosque, con el manejo de cuencas apropiado que nos garantice de que va a haber esa producción de agua. Y aprovecho a darle la bienvenida al ministro de Ambiente de Honduras, el ingeniero Luqui Medina. Gracias, ingeniero. Bueno, en el caso de Honduras, pues prácticamente en ese compromiso del que nos reúne ahora, nos comprometimos a reforestar, a restaurar áreas y también a disminuir el consumo de leña. siendo un país que nosotros, a mí como hondureña, no me enorgullece decir que 7.6 de cada 10 hondureños vivimos en pobreza o viven en pobreza. Me preocupa. Como ministra, ese es un punto de partida tremendo porque la agricultura está vinculada con esa pobreza y luego en un contexto en el que diariamente, pues perdemos recursos forestal, no solo por leña, lo perdemos también por incendios forestales, por ejemplo, en cierta etapa, ¿verdad? Y cuando, si Honduras, parte de la región centroamericana, si nosotros ni siquiera llegamos ni a 1%, creo que 0.05% son las contribuciones gay de gases de efecto invernadero nuestras. Pero aún así, el reto dentro de lo que es mitigación también está el tema de la adaptación. Desde el caso de la adaptación, creo yo que ahí es donde es necesario ese enfoque territorial, de dónde debemos de enfocarnos en agricultura, cómo manejar esa conexión agrícola ambiental en términos, por ejemplo, de promover sistemas agroforestales, sistemas agrosilvopastoriles, como variedades, que variedades adaptadas al clima. Pero en el caso de café, que es uno de nuestros principales rubros económicos, cómo promover ese café bajo sombra con especies que no solo sean de sombra per se, sino que sean también aprovechadas, ¿verdad? De alimento y también de especies forestales que pueden agregar un valor. Yo creo que en ese sentido estamos trabajando, que hay una dinámica hacia esa parte. Y luego, en general, en cuanto al clima, también sigue siendo un gran reto el tema de información, voy a decir, agrícola climática, en la que, aunque en otros espacios, en esta copa hablamos de las mesas agroclimáticas participativas, todavía tenemos grandes retos de información, de sistemas de alerta temprana, que no deben ser solamente a una sequía, a variables de inundación, a variables de incendios forestales, vinculadas, ¿verdad? A variables de deforestación en el país, por tala ilegal también. Hay un, bueno, un, vamos a decir, un entendimiento común o una percepción común a nivel mundial que la ganadería es enemiga del ambiente en términos de que se está deforestando por ganadería intensiva, etcétera. Yo creo que también como país y como Secretaría de Agricultura, desde lo que es el área de ganadería, pues estamos promoviendo en una plataforma de ganadería sostenible lo que son diferentes esquemas de manejo que nos ayuden a romper cualquier impacto negativo que pueda haber, pero aquí también en esta parte lo veo como un reto histórico que ha habido, es la ejecución de la ley. Yo creo que en Honduras tenemos leyes a montón, hay un dicho que dice que hasta para tirar para arriba y volver a agarrar la ley. El tema no es de crear como quizás tantas leyes, es que se ejecuten porque está ahí. O sea, es el cumplir el tema de ordenamiento territorial de nuevo, vuelve otra vez cuando hacemos este análisis, ¿verdad? De las contribuciones, o sea, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar con ganadería? ¿Hasta dónde podemos llegar con agricultura? Pero ¿hasta dónde también? La misma urbanización está invadiendo. Una de las quejas que tengo yo, los mismos productores vienen a mi despacho y me dicen, hay tierras que son fértiles para agricultura y ahí se está urbanizando. Entonces, la pregunta aquí es, sí, y la misma respuesta es la necesidad y la importancia de una coordinación entre actores que ya vienen las alcaldías municipales que son sumamente importantes como gobiernos locales para también a la vez crear mecanismos que nos permitan a todos hacer una contribución efectiva como país y en ese sentido apoyarnos. Hay un tema muy importante, por ejemplo, en Honduras que es el tema de acceso al agua para agricultura y es un tema también, es una deuda histórica que nosotros como gobierno lo estamos enfrentando y que debe de hacerse, pero para todo el territorio, ese estudio pendiente de dónde deben de haber como distritos de riego, pero no solo distritos de riego por regar, sino que tenemos que trabajar, pero obligatoriamente, responsablemente, con temas de manejo de cuenca, porque también ha habido como una práctica casi común en la que la agricultura, pues, ya pasó el tiempo en el que si usted es agricultor, siembra y sin pensar ni siquiera dónde se puede producir agua. Y esa desvinculación de creer que el agua sí es un derecho universal, pero también cuidarla, conservarla, producirla, es una responsabilidad universal. Entonces, las mismas universidades que forman técnicas en agricultura, en agronomía, ya debe de ser un mandato también incluir todo este tema de contribuciones voluntarias de los países para reducir los gases de efecto invernadero, para proteger el ambiente y toda esta parte. Entonces, es de nuevo mucho de lo que hemos hablado aquí en esta COP. Si analizamos cada uno de los temas que hemos compartido, al final parece ser que el compromiso es multiactores. Es un solo tema. Con multiactores no puede solo, digamos, la entidad de gobierno, la empresa privada, no puede sola, ni podemos exigirlo. No pueden los productores, por su cuenta, las instituciones, no podemos dejarle al IICA, por ejemplo, que sea responsable a otras instancias, a las ONGs, a la sociedad civil. Entonces, creo que como país hay un compromiso grande. Siento que cada vez crece más y hay mucho trabajo por hacer, pero la agricultura también está ganando esa responsabilidad. Hay algunos temas que parecieran desvinculantes, pero no lo son. El mismo tema de esa agricultura, que tampoco me canso de decirlo, que debemos de aprovechar este gran reto que tenemos de producir, digo de contexto, que hasta hace poco hablábamos del COVID. Me imaginaba un día en el que pudiéramos estar sin mascarilla, ¿verdad? O viajar por un país sin restricciones, pero parece que ha llegado. Pero aún así, la misma guerra, por ejemplo, de lo cual no hemos hablado aquí, nos atrasa increíblemente a todos los países, pero los más pequeños somos más vulnerables y también tiene una relación directa. Esa dependencia tan alta de insumos externos que nos obligan a los países y a los productores más pequeños a invertir económicamente una gran cantidad de los recursos sin una vigilancia de un comercio justo. Pero estamos aquí con una gran esperanza que cambiemos los comportamientos todos, que los productores venimos y nos adaptamos al clima y mitigamos y hacemos todo. Los países ponen las leyes y las cumplimos, pero los actores internacionales también, así como se reúnan el tipo de químicos que se producen, yo creo que ya necesitamos todos ponernos a trabajar, a pensar y a crear una agricultura que sea saludable para las personas. Ya no es de cuánto dinero gano o no en un comercio injusto mundial que nos obliga a no contribuir en temas ambientales. Hemos caído en una trampa exagerada. Esa cantidad de envases que son tan peligrosos de químicos, son toneladas, bolsas plásticas que son toneladas en las cuales ya sin remordimiento estamos, ¿verdad? Entonces, hablar de las contribuciones nacionales del país, aunque nosotros las vinculemos con disminuir el consumo de leña o con mayor reforestar, es algo más complejo que eso. Es producir agricultura, una actividad humana que exige que usemos recursos humanos, que abaratemos los costos, que aseguremos la comida y que logremos que la agricultura sea un medio de vida para la mayoría de los productores y que lo hagamos bien. Yo creo que unidos entre todos lo podemos hacer. Y sería como mi reflexión en este tema. Gracias. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Sí, creo que abordó varios temas, pero resalto que son temas multiactores, que creo yo que esa es parte del trabajo y el mensaje que hemos estado dando en esta COP como agricultura y ambiente, porque es un trabajo conjunto. y el tema de cómo incorporamos al sector productivo y al sector privado dentro de la parte de ese proceso de trabajo. Aquí hay algo que está haciendo. pues, entonces, la parte de Alejandro, le voy a pedir que nos comparta un poco cómo desde ese sector privado y cómo desde el trabajo que se está haciendo de escalamiento, cómo lo están viendo para aportar a esa suma de esos muchos actores y cómo podemos aportar en ese ordenamiento que estamos haciendo con esas NS dentro de la región. Ok, muchísimas gracias. Gracias por el espacio de compartir con ustedes, ¿verdad? Para aquellos que no nos conocen, somos CRS, en inglés, Catholic Relief Services. trabajamos en Centroamérica, en el corredor seco de Centroamérica. Y, bueno, esta tarde lo que quiero compartir es hablar un poco sobre la restauración de suelos como prioridad para rehabilitar el bienestar agrícola rural ante el cambio climático. En otras palabras, dentro del universo de MDC, que es muy complicado, multisectorial, está el universo de agricultura y yo los quiero llevar al suelo donde inicia la agricultura, donde proponemos colaborar con gobiernos y con sector privado para el bienestar de nuestra gente y los más vulnerables. Próximo, please. Bueno, ¿cuál es el reto? El reto es que en paisajes degradados es igual a una crisis regional. Partiendo de la agricultura, de que nuestros países son primordialmente agrícolas en base de que tenemos más de dos millones de agricultores en el corredor seco que nos ponen la comida sobre la mesa y que son los más vulnerables y los más pobres. Paisajes degradados es crisis regional. No tenemos comida, tenemos pobreza incrementando año tras año, tenemos inmigración y lo que queremos es que nuestra gente se pueda quedar en nuestros países y vivir bien fuera de la pobreza. estamos en una geografía donde se calcula que el 74% de nuestras tierras están en algún estado de degradación en la que la agricultura convencional que se ha practicado por más de 200 años, la quema, el arado y el pastoreo en laderas impactan y continúan impactando, destruyendo más de nuestros suelos y más de nuestros recursos de agua y que estas tierras degradadas incrementan nuestra población vulnerable y pobre dependiente de la pequeña agricultura. El impacto que esperamos como colaborante en esto de parte de nuestra de CRS es la década de los 20 poder alcanzar a 500 mil de las 2.3 millones de familias pobres en el corredor seco poniendo por lo menos 500 mil hectáreas bajo prácticas restaurativas que ya son tierras restauradas que sí pueden producir y sustentar nuestra pequeña agricultura. Buscando escala para nuestra región lo que ofrecemos es el apoyo y fortalecimiento de las redes que ya existen para no reinventar públicas y privadas las redes que están trabajando sobre las necesidades de los pequeños de los pequeños productores en el cual la restauración de suelo es la base de restaurar la agricultura productiva. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿verdad? Son los agricultores primero establecer esa comunicación escuchar qué necesitan nuestros pequeños agricultores en qué estado están sus finquitas y poderlos subir a niveles de políticas y cómo son las NDCs a niveles de financiamiento es lo primero. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero en crear evidencia desde el campo. Creamos evidencia junto con los agricultores para que a la vez que van viendo la restauración, los experimentos de restaurar tierra, también queden ellos mismos convencidos de que sí sirve y comiencen a utilizarlos y verlo como una necesidad para que sus tierras los puedan sustentar. Seguimos esa evidencia con difusión. Las lecciones aprendidas las difundimos por medio de escuelas comunitarias, rurales, agrícolas, las difundimos por radio, Facebook y Twitter y últimamente por extensión digital. Instrumentos con lenguaje muy simple que pueden usar en sus teléfonos llevarlo a campo y correr lecciones en campo. Después de difundir necesitamos una respuesta, ¿verdad? Si es en realidad, si estamos respondiendo a una necesidad de los agricultores, queremos que nos busquen. Queremos que nos busquen colectivamente y queremos poder responderles. Bajo la suposición que son más viendo esta necesidad estamos combinando extensión híbrida en cooperación por supuesto con los socios nacionales que proveen el liderazgo local. De nuevo, la innovación, el ciclo no es linear y es continuo. Entonces, lo que aprendemos de nuestros productores lo seguimos renovando y seguimos buscando escala. de parte de evidencia lo que hacemos aquí a este lado tenemos las parcelas restauradas, aquel lado tenemos la parcela testigo de experimentación en el cual a este lado aplicamos prácticas muy básicas, muy fácil de hacer sin mucho capital. La información que sacamos es productividad de la pequeña finca, retorno sobre inversión si ponen un peso, cuántos pesos sacan. El aumento de la resiliencia ante el cambio climático, estos campos resisten mucho mejor un huracán o una sequía que aquel y la contribución de no solo retener carbono pero capturar carbono y contribuir un poco a la mitigación. aquí un poco sobre la data de los últimos cinco años de productividad por sí solo en cuatro países en 3.000 finquitas logramos medir un incremento del 40% de la producción en el maíz y el 52% del frijol que es básico para nuestra región es el alimento de nuestra gente. En costo y retorno sobre inversión y queriendo responder a la pregunta que si vale la pena hacer esto o no, nuestros cálculos nos indican que al poner un peso después de 10 años sacamos 8.6 veces aproximadamente el valor. Este 8.6 se representa primordialmente sobre ganancia del pequeño productor también incorpora como una décima parte del 8.6 es captura de carbón y otro 10% captura de agua ¿Cómo hacemos la difusión de este mensaje una vez tenemos información? Primero es agarrar los mensajes y ponerlos en radio y redes sociales la radio por supuesto es la que llega más a nuestros sectores rurales a nuestros campesinos ¿Cómo? Lo hacemos en radiodramas a nuestra gente le gustan las telenovelas entonces hablamos del frijol y de los que cultivan y las familias y se vuelve no solamente algo de datos así de estas aburridas pero sino una mininovela sobre cómo restaurar la finquita respuestas en vivo es que al final de la difusión abrimos para respuesta ¿verdad? Lo hacemos por medio de WhatsApp o por medio de teléfono con técnicos respondiendo en persona si seguimos escalando por ejemplo tendríamos que ser un poco más innovativos en respuesta y estamos trabajando sobre eso porque ya ojalá hayan muchas llamadas y preguntas próximos porfa mensajes simples son sobre cuatro prácticas primordiales una es la cobertura permanente del suelo el cual permite los protege contra tormentas contra sequías y habilita la retención de agua retención de agua es algo en lo que no pensamos mucho pero dentro de todo el panorama de agua logramos que las tierras retengan el 26% más de lo que retenían antes el manejo de fertilizantes de nuevo fertilizante apropiado en la cantidad apropiada al tiempo apropiado del ciclo agrícola y en el lugar apropiado en la raicita de la planta disminuye la cantidad que utiliza el agricultor y incrementa la productividad de la inversión del agricultor abonos verdes cobertura verde con fijadores de nitrógeno y diversificación y agroforestería que son efectivos respondiendo tanto a mercado como a cambio climático información oportuna y con extensión responsivo es un mensaje que se difunde en torno al ciclo agrícola entonces todos estos radiogramas en el novela facebook si es época de siembra es preparación para siembras si es época de cosecha es extensionismo para cómo ser más efectivo en cosecha y cómo utilizar lo que queda de la cosecha para preparar para la próxima jornada agrícola next el liderazgo el liderazgo el liderazgo local es verdad la idea es hacerlo para sostenibilidad primero trabajamos con los ministerios implementando extensión lo que llamamos la extensión híbrida lo que hemos trabajado en los últimos dos años es en comenzar a contribuir a un sistema de nodos de tensión los ministerios ya tienen centros rurales de extensionismo entonces apoyamos fortalecer fortalecer tanto proveyendo capacidades para las ECAS como programas virtuales y relación con las comunidades cooperativas ONGs y organizaciones comunitarias es la inclusión de todos en esta ecuación verdad al trabajar con los sistemas de gobierno que utilizan esta red de extensión lo que buscamos es una un sistema que en realidad es un sistema de codependencia los agricultores llegan a los nodos nosotros ayudamos a proveer materiales entrenamiento y obviamente se vuelve codependiente de todo el ecosistema de socios que está trabajando el tema de sostenibilidad en el sector agrícola y aquí verdad este una foto de cómo se ve nuestro modelo estos son los sistemas de nodos que proveen cada uno de los cuatro países con el cual trabajamos en este momento capacitamos y trabajamos con extensionistas que muchos ya están ahí ya tienen capacidad solo seguimos incrementando difundimos el mensaje por radio y capturamos más promotores que llegan a más agricultores ya con instrumentos digitales transportables a las comunidades bueno y eso es todo muchas gracias gracias Alejandro definitivamente aquí invitamos a ministra muchas gracias un poco compartir esa experiencia y que esperamos sistematizar y escalarla hacia la parte del trabajo que estamos haciendo desde la secretaría le dejaría entonces ahora un espacio para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta sobre los temas vistos dejaríamos un tiempo para para el público sí gracias un poco aprovechando que estamos acá en la 27 este preguntarles verdad de los enfoques de trabajo en términos digamos de cómo la la acción agrícola podemos potenciarla en el campo y con toda esta normativa que consideran que siguen siendo barreras para la implementación verdad porque tenemos información tenemos experiencia muchas gracias por compartirlas a propósito pero que donde tendríamos que poner como más atención para avanzar gracias katia a ver a quien de los panelistas no muchas gracias por la pregunta escuchando los otros panelistas se da cuenta de la complejidad de todo eso y los diferentes niveles de intervención o sea el trabajo de CRS es una experiencia muy exitosa a nivel de campo con los productores pero eso requiere también un atorno habilitador como la está creando la ministra de Honduras que permita que el financiamiento en la política pública que incentive y facilite esos cambios funcionan y después siempre me parece excelente la visión que tiene la SECAC de hacer esos intercambios en la región organizar entre países porque no hay tiempo o sea de verdad es tan urgente a veces me genera mucha ansiedad de que tenemos que mover y nuestros productores están sufriendo o sea el hecho de que casi 80% viven en pobreza en Honduras entonces tenemos que aumentar la resiliencia atacando las causas subyacentes de vulnerabilidad que muchos existían sin cambio climático y cambio climático lo hace mucho más urgente atender y llevar esto como a nivel hemisférico internacional y tenemos que hacer esos vínculos entre los procesos internacionales y la realidad en campo y asegurar que esas experiencias en campo informan esos procesos globales para facilitarlos y en la región de Centroamérica o sea la experiencia de Namas que si bien no ha sido fácil pero Costa Rica tiene toda una trayectoria y institucionalidad trabajando eso y que esa articulación intersectorial entre ambiente y agricultura me parece lo más lindo del mundo que el ministro de ambiente también está aquí para escuchar a agricultura porque sin agricultura realmente no podemos avanzar porque es un integrador de los temas de salud de agua de biodiversidad de seguridad alimentaria y de bienestar humano entonces creo que esa coordinación y poner esas partes juntos o sea no hay una sola solución cada uno está haciendo su parte y cómo trabajamos juntos bajo la visión el liderazgo del gobierno que está poniendo la visión para trabajar juntos hacia esa meta común que tenemos de realmente asegurar que nuestros productores pueden seguir produciendo para su bienestar y también para alimentar todos que nos gusta comer varias veces el día ok excelente pregunta la que usted hace y escuchando todas estas participaciones sigo creyendo yo que ese reto grande está en el manejo de los recursos naturales en primer lugar el agua si no tenemos agua conservada reservorios de agua que nos permitan producir vamos a seguir con la mayoría de los agricultores agricultoras dependiendo de una temporada de lluvia o no lluvia o sea va a ser una agricultura demasiado dependiente de si llueve o no llueve sin una base de información científica colectiva que le permita como hablamos con las mesas agroclimáticas participativas en el caso de la experiencia de Honduras Panamá Colombia que eso nos está ayudando a cortar esa brecha que existe entre la información y la toma de decisiones cuando agregamos ese boletín agroclimático y el productor es capaz de ver una secuencia de lluvia por ejemplo de acuerdo a los cultivos si ve en qué fase del cultivo va a haber tanta cantidad pero qué problemas pueden haber de plagas o algo del manejo el productor tiene en sus manos la información en algo tan sencillo como una página como un volante pero disponible en un whatsapp en un medio de redes sociales el no tener eso es una gran barrera suelo como recurso natural eso que hablábamos en el foro anterior de que estamos nosotros imagínense que aunque hayamos muchos de nosotros que comenzamos trabajando como técnicos extensionistas agrícolas que hemos ido a escuelas de agricultura y aún así vamos y compramos en una tienda venda metal fertilizante y ni siquiera hacemos una muestra de laboratorio de suelo para saber realmente qué necesidades tienen ya ahora digamos como mi responsabilidad como ministra ese es uno de los temas más grandes tenemos que terminar un mapeo de suelo y tenemos que cambiar la cultura de saber cuáles son esas condiciones y al mismo tiempo ese recuperar que en algún momento de la historia hemos perdido el respeto a la tierra como un recurso que es vivo que nos da vida y que otros hermanos de pueblos originarios lo tienen en la cúspide de su cultura pero con la misma dependencia de insumos externos y la misma comercialización de la agricultura hemos perdido esa fase esos son retos grandes y el reto también de una vez que logramos seguridad alimentaria seguridad alimentaria en cualquier país nuestro podría ser algo fácil de lograr si aumentamos la producción la productividad de ese cultivo fíjense que agregando fertilizante por ejemplo podríamos aumentar rendimientos aumentando área pero no es eso solamente es lograr el alimento de una familia que una familia sea capaz en su agricultura familiar o de cualquier índole y si es comercial pues mayor pero a provocar lograr esa producción y aparte de eso lograr esa comercialización que es un reto grandísimo cuando un productor asegura su alimento y puede vender a un precio justo recibe el dinero y les aseguro que el mismo productor va a buscar las técnicas de adaptación al cambio climático reto grandes es haber perdido la memoria ancestral de prácticas de adaptación al cambio climático haber perdido esa vinculación con biodiversidad de tener nuestro antepasados que tenían las plantas medicinales los cultivos de grano las frutas que tenían pastos como valeriana como otros como pasto elisa o zacate limón y que todo lo combinaban en esa parte esos son retos grandes cuando cuando hemos perdido esa parte creo y otro reto es también que en este mundo tan acelerado tenemos también los actores entonces nos vamos por ejemplo miren qué excelente ejemplo de de Catholic Relief Service verdad excelente y luego tenemos otras organizaciones que todos conocemos es son miles de proyectos de la sociedad civil en que trabajan en agricultura yo ahora mismo estoy liderando un ejercicio de mapeo de proyectos agrícolas a nivel de aldea a nivel municipal porque así todos vamos a ser muy eficientes el gobierno debe de aumentar su presencia en todo el país pero la presencia está a través de múltiples actores si no nos organizamos todos vamos a lo mismo imagínense que cuando se brinda digamos un bono tecnológico vamos todos buscando un saco de fertilizante que es lo más difícil de conseguir y caro pero pero si no nos hablamos entre nosotros no monitoreamos el impacto eso es es difícil y cuando veo por ejemplo el uso de las redes sociales aquí pensaba pensaba yo mientras hablaba Alejandro y si le agregamos whatsapp si le agregamos telegram si le agregamos youtube en un canal conjunto si le agregamos un canal nacional solo para eso pero no lo tengo que como pagar solo el gobierno sino que juntémonos y ver cuánto pone cada uno y les aseguro que a todos nos iría mejor entonces yo creo que estos espacios como el de ahorita que se da en un ámbito internacional debemos de procurarlos en el ámbito nacional donde nos sentamos y vemos cómo podemos superar todas estas barreras yo creo que eso es como lo que sigue a partir de estas iniciativas barreras hay muchas pero la última es la falta de visión de un país yo creo que no es fácil por ejemplo ser ministra de agricultura no es fácil no solo por el contexto externo que nos da la dificultad radica en no tener claro a dónde se quiere llegar como un país si uno no tiene esas metas claras de cuánto es seguridad alimentaria cuánto es soberanía alimentaria cuánto es el aumento que esperamos que anhelamos de agroindustria de exportación difícilmente va a haber un impacto en cómo volverse resiliente al cambio climático hay como dos elementos más que por tiempo no los voy a explicar pero agua suelo mire el suelo en términos de fertilidad pero suelo en términos de manejo de suelo todos muchos de nosotros bueno esto ocurre en el mundo entero no solo en mi país cada vez que llueve toda la la fertilidad del suelo cae en las quebradas en los ríos y vemos correr esa agua chocolatada después de las lluvias y el reto es para todos y qué podemos hacer para evitarlo o sea no es solo un sector aquí tenemos que unirnos como país como países como región y ahí es donde esos proyectos regionales son buenísimos porque creo que tienen mucho más impacto cuando todos lo hacemos en conjunto y el tema también de biodiversidad la recuperación de esos como se llaman ahora paisajes restaurativos porque los hemos dañado todos pero hemos perdido esa conexión entre agricultura y lo que es naturaleza misma entonces a eso le agregaría los medios de vida sostenibles o los capitales necesarios no solo economía finanzas capital social sino también cultural y hasta espiritual porque yo creo que algo adentro del ser humano debe de ayudarle a uno a tomar buenas decisiones a cuidar así como le ayuda a no ser una mala persona no debe ser o sea qué técnica voy a adoptar o qué voy a hacer en ese sentido y cultural es necesario ¿verdad? no solo como una soberanía cultural porque hay cosas buenísimas transfronteras que deberíamos de adoptar pero no adoptamos lo bueno casi siempre nos ponemos a competir en términos de una economía bien liberal que no podemos ni siquiera pagar ni económicamente ni ambientalmente entonces creo que debemos de tener todos más conversatorios como estos en los países en los que yo pongo estos son mis materiales educativos tenga usémoslos son bienes comunes no repitamos y repitamos lo que ya está hecho por lo menos para mí este año es la lección más grande que me llevo y que espero que el otro año logremos nosotros como país alto más acelerados no solo de asegurar el alimento o comprar el alimento si tenemos una catástrofe ambiental Dios no lo quiera pero que nos permita en nuestro caso recuperar la dignidad hasta de ser un agricultor una agricultora fíjense que a nosotros toda la gente nos amenaza con que los jóvenes van a migrar por el cambio climático porque porque no hay producción o porque no somos capaces de que haya suficiente empleabilidad pero pero en el caso visto desde el gobierno es un reto grande porque tampoco esto es histórico heredado de decisiones cerradas por muchos años que de repente a alguien le toca enfrentar pero ser responsable hasta si llueve no llueve es terrible y algo que no puedo dejar de decirlo y perdón si me estoy tomando tiempo el otro reto tan grande es desde lo agrícola como es mi experiencia miren es una experiencia que yo creo que es para todos por eso digo que el capital espiritual debe de estar ahí en los medios de vida igual que el cultural porque usted empieza orando para que llueva ay Dios que llueva que llueva que llueva después le pide a Dios que llueva sistemáticamente para que todas las para que se dé el cultivo después que no hayan plagas después que se coseche después hay que pedirle a Dios que el agricultor almacene y que no vaya a vender todo lo que necesita para el año le pide que el intermediario no le compre tan bajo para que el pobre productor no vaya para abajo su economía pero eso sí hay que seguir orando porque viene la temporada de lluvias huracanes dígame dígame República Dominicana que está aquí si todo el mes de septiembre octubre es estar en pena porque no sabemos y si fue un huracán y qué pasó con la producción entonces cuando para mí me tomo este momento porque casi es un cierre mío de mi propio aprendizaje en esta COP en la que no puede seguir así la agricultura y ICA que ha apoyado esto y todas las otras organizaciones creo que nos debemos de sentar a planear cómo prevenimos el impacto grande fuerte de los eventos climáticos extremos porque ya cada país de nosotros sabe por dónde le duele si son muros de contención si son dragados si son barreras de conservación si es agricultura climáticamente inteligente como le llaman o o agricultura protegida ya es tiempo también de que nos sentemos a ver cuánto nos cuesta y dónde se puede hacer porque de lo contrario es demasiada vulnerabilidad y los retos van a seguir los mismos a no tener la capacidad instalada de cómo prevenir o cómo reaccionar efectivamente ante un desastre yo creo que pues me he desnudado ante su pregunta en términos de cuáles son los retos sin hablar del comercio justo que es el otro que nos mata toda la agricultura de en cualquier momento ¿verdad? pero por ahí se podría escribir un libro solo de cuáles son los retos lo importante de este tipo de eventos es qué funciona en cada uno de nuestros países y esa capacidad que encuentro aquí la celebro en Centroamérica y el Caribe de compartir lo bueno también para que no perdamos tiempo en estar piloteando ya no hay tiempo de pilotos ahorita es tiempo de acelerar esa contribución gracias perdón 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 ¿tú? gracias no quería comentar algo porque en el en la Secretaría Ejecutiva hicimos un un pequeño levantamiento muy rápido del estado de la CNSS en el sector agropecuario y tres la relación con ambiente entonces tres ministerios de agricultura habían participado de alguna forma en la en la determinación de la NDC fuera con información o con diseño cuatro nada ni sabían y a uno le informaron cuando ya estuvo diseñado aquí está estas son sus NDCs yo creo que viene desde el diseño mismo por supuesto agregando a todo lo que usted acaba de decir yo creo que deberíamos de sentarnos aprovechando que está el ministro de ambiente acá y los tomo por ejemplo por estar ustedes dos que el diseño mismo de las NDCs porque este evento es de NDCs pero de toda la política pública de los proyectos etcétera debe ser conjunta ambiente agricultura para que lleve la visión desde el diseño porque ahorita estamos tratando de meterle el diseño cuando ya vamos por la mitad de la implementación pero no si esa visión no está en el diseño la estamos tratando de meter ahora en la implementación está bien o sea a veces es mejor llegar tarde que no llegar pero yo creo que tiene que ver con el diseño mismo ¿verdad? de sentarnos a planificar juntos ambiente y agricultura NDCs y todo lo que venga ¿no? Sí muchas gracias creo que que justamente esa es parte del propósito de estas actividades la ministra mencionaba muy bien la parte en ese discurso y algo que queda claro es que esta es una construcción de multiactores definitivamente cada uno conociendo su rol esos multiactores sin perder esa parte de la visión que nos debemos a un pequeño productor que todavía necesita mucho acompañamiento y dentro de la parte del proceso y lo otro es que ya no necesitamos diagnósticos ya no necesitamos evaluaciones necesitamos mapear e identificar dónde está toda esa documentación porque hay muchos diagnósticos que estoy segura que siguen siendo válidos porque no se ha hecho nada y entonces lo que necesitamos es empezar a la acción y ahí es desde donde la secretaría estamos haciendo ese esfuerzo de ordenamiento y de coordinación a esos multiactores para poder hacer esa priorización y aquí hay la oportunidad de que las máximas autoridades agricultura ambiente se dé ese alineamiento y se haga ese trabajo en conjunto así que yo les agradezco muchísimo por haber aceptado habernos aceptado en la elaboración de este panel me atrevo a hablar por la cooperación y decir la parte de el IICA que hemos estado constantemente trabajando dentro de la parte de ese proceso se afianza y continúa porque ya nos dimos cuenta que tenemos ese ordenamiento y que hay muchas informaciones dispersas y nuestro compromiso es ordenarlo como Ricardo mencionaba y ponerlo en la mesa de los ministros para decirles mire así están donde por donde hacemos la prioridad y empezar a hacer ese ordenamiento y manejarlo en doble vía verdad porque es al final qué es lo que está sucediendo en el campo y el campo es nuestra prioridad así que muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y